Una de las cosas que más aleja a las personas de Dios Es una comprensión errónea de lo que enseña la Biblia sobre el infierno ¿Cómo puede un Dios de amor gozarse en tener a millones de personas sufriendo por la eternidad siendo quemados y torturados? Esa es una pregunta existencial Es la típica pregunta que escucharás en ateos y en personas incrédulas ¿Dónde está Dios en medio del hambre en África? ¿Dónde está Dios en medio de un mundo en guerras? Si Dios existe, ¿por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite que miles de millones de niños mueran? Ya para empezar, hablando de niños No es que Dios permita que los niños mueran Es que es la decisión del ser humano matar, asesinar a los niños Lo estamos viendo con la ley del aborto Que las personas echen la culpa a Dios de por qué millones de niños se mueren en África Echar la culpa a Dios de por qué el mundo está en guerra Echar la culpa a Dios de por qué muchos niños, muchas personas nacen con enfermedades Es por culpa del ser humano El principal causante de las guerras Es el hombre El aborto Es causado por el hombre Es una ley anti Dios Es una ley que promueve El hombre Hay muchas personas que tienen una imagen de Dios Que parece más bien la de un tirano Que la de un Dios de amor Gracias a Dios Por la revelación de su palabra En la palabra de Dios En la palabra de Dios encontramos la respuesta a esta Y a muchas otras dudas en cuanto al infierno, por ejemplo En cuanto a la familia En cuanto a la economía En cuanto a la salud En la Biblia encontrarás todas las soluciones a tus problemas Cualquier tema que necesites Ya la palabra de Dios, ya la Biblia lo habla Hoy quiero hablarte del infierno ¿Es real el infierno? He visto a través de internet varias personas que no creen en Dios Pero creen en Satanás No creen en el cielo, pero creen en el infierno Y me surgía esa duda Estas personas que no creen en Dios, pero creen en Satanás No saben que Satanás es enemigo de Dios Te hago una pregunta ¿Cuáles dos ciudades Son dadas como ejemplo de la destrucción de los impíos? Es una pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Qué dos famosas ciudades menciona el Antiguo Testamento Que son dadas como ejemplo de la destrucción de los impíos? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 6 También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente Seguramente son las dos ciudades que has pensado, ¿verdad? Que te han venido a la mente Y no te equivocas Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego eterno La misma clase de fuego que va a destruir a los impíos en el infierno ¿Cuándo serán destruidos los impíos en ese fuego del infierno? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 El Señor sabe librar de tentación a los piadosos Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 48 El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final Otro pasaje más, Mateo, capítulo 13, verso 40 De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego Así será en el fin de este mundo Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen maldad Mira lo que dice el versículo 42 Y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes Estos versículos de la Biblia Establecen que los impíos serán arrojados en el lago de fuego En el día del juicio, en el final del mundo No cuando mueren Esto quiere decir Que nadie está en el infierno ahora La justicia más elemental requiere que nadie sea castigado Hasta que su caso Se haya decidido en el juicio La gente es recompensada O castigada En la segunda venida No antes Vengo pronto Dice la palabra de Dios Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Sea buena O sea mala Si los impíos que han muerto Todavía no están en el infierno ¿Dónde están ahora mismo? Es una buena pregunta Mira lo que dice el Evangelio de Juan Capítulo 5, verso 28 y 29 No os asombréis de esto Porque llegará la hora cuando Todos los que están en los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección de vida Pero los que hicieron lo malo A resurrección de condenación ¿Dónde están los impíos Que han muerto y no están en el infierno? Están en los sepulcros Están enterrados Todos los que están en los sepulcros Oirán su voz Los que hicieron lo bueno Y los que hicieron lo malo Job capítulo 21 Versículo 30 Que el malo es preservado En el día de la destrucción Y que estará salvo En el día de la ira ¿Quién le denunciará En su cara su camino? Por lo que él hizo ¿Quién le dará su merecido? Versículo 32 Lo llevarán al cementerio Y velarán sobre su túmulo De nuevo la palabra de Dios Nos asegura que los impíos Que han muerto Van a permanecer en la tumba Hasta la resurrección En el fin del mundo Dice que ellos Oirán la voz de Jesús Llamándolos Y saldrán de sus tumbas Y no del fuego del infierno Ahora bien ¿Cuál es la recompensa? O el castigo por el pecado Romanos capítulo 6 Verso 23 Porque la paga del pecado Es muerte Pero la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro El castigo por el pecado No es la vida eterna En el infierno ardiente Sino justamente Lo contrario Es decir La muerte Todos morimos La primera muerte Como dice Hebreos Capítulo 9 Verso 27 Pero la palabra de Dios Nos está enseñando Que la muerte Que sufrirán los impíos En el infierno Es la segunda muerte ¿En qué me apoyo? En este pasaje Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es la muerte segunda Todos los seres humanos Que mueran Serán levantados De la primera muerte Para castigo O recompensa Pero no hay Resurrección Para la segunda muerte Por lo tanto Si el castigo Por el pecado Es el tormento eterno En el infierno ardiente Entonces Jesús No pagó la penalidad Por el pecado ¿Cuáles son las dos Únicas alternativas Para todos los hombres? Juan capítulo 3 Verso 16 De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Eso de los conceptos Del limbo O del purgatorio No se encuentran En la palabra de Dios Esa es otra doctrina falsa Que se enseña Sin ningún fundamento bíblico La palabra de Dios Nos enseña Que solo hay dos alternativas Hay dos opciones Vida eterna O muerte eterna Yo he puesto delante de ti Hoy la vida y el bien La muerte y el mal Dice la palabra de Dios ¿Qué ocurrirá Con las personas malas? Todas las personas Que hacen mal ¿Qué ocurrirá Con los impíos En ese infierno ardiente? Salmos capítulo 37 Verso 10 Pues dentro de poco No existirá el malo Observará su lugar Y ya no estará allí Salmos capítulo 37 Verso 20 Mas los impíos perecerán Los enemigos de Jehová Serán consumidos Como la grasa de los carneros Ellos se disiparán Como el humo Por último Otro pasaje más Malaquías capítulo 4 Verso 1 Ciertamente viene el día Ardiente como un horno Y serán estopa Todos los soberbios Y todos los que hacen maldad Aquel día que vendrá Los abrasará Dice Jehová de los ejércitos Y no les dejará Ni raíz Ni rama Mas para vosotros Los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas Traerá salvación Saldréis Y saltaréis Como becerros de la manada Pisotearéis a los malos Los cuales serán ceniza Bajo las plantas De vuestros pies En el día en que yo actúe Esto es lo que dice Jehová de los ejércitos No te estoy hablando De una película de ciencia ficción No te estoy hablando De la película del fin de los días Los impíos En el infierno Se convertirán en humo Solamente quedarán Las cenizas La acabamos de leer En este libro de Malaquías Capítulo 4 Verso de luna al 3 Los cuales serán ceniza Bajo las plantas De vuestros pies En el día en que yo actúe Ahora bien ¿Dónde está localizado El infierno? Apocalipsis Capítulo 20 Verso 9 Subieron por la anchura De la tierra Y rodearon el campamento De los santos Y la ciudad amada Pero de Dios Descendió fuego del cielo Y los consumió Segunda carta de Pedro Capítulo 3 Verso 10 Pero el día del Señor Vendrá como ladrón En la noche Entonces los cielos Pasarán con gran estruendo Los elementos ardiendo Serán desechos Y la tierra Y las obras que en ella hay Serán quemadas A pesar de que La cultura popular Y las tradiciones religiosas Enseña que el infierno Es un lugar En el centro de la tierra A donde van los impíos Una vez que mueran La realidad Es totalmente diferente El infierno ardiente Estará sobre la superficie De la tierra Y no en el profundo Del planeta En lo profundo Acabamos de leer Algunas referencias Subieron por la anchura De la tierra Rodearon el campamento De Dios Los santos Y la ciudad amada Hemos visto también Como Hollywood Nos mete en la mente Conceptos Erróneos De la palabra de Dios Y ya nos hemos Imaginado Que el infierno Es así Y que además En el infierno También nos vamos A encontrar al diablo Hemos visto Como Hollywood Como el cine Ha hecho Que el diablo Tenga una cola larga Tenga cuernos Tenga un tridente Y siempre que nos hablan Del diablo O de Satanás Nos viene esa imagen ¿Verdad? Apocalipsis Capítulo 20 Verso 10 Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado En el lago De fuego y azufre Donde estaban La bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos De los siglos Es decir Siempre ¿Tú te imaginas Un tormento diario Siempre? Por ejemplo Un dolor de muelas ¿Tú te imaginas Tenerlo siempre? Que no haya Una cura Para ese dolor Intenso de muelas ¿Te imaginas? ¿Te imaginas Que no existieran Medicamentos Que calmen Ese tipo de dolor? ¿Te imaginas Desde que naces O desde que empiezas A tener dientes Hasta que ya Te haces anciano Con ese dolor Día y noche ¿Qué tormento? ¿Verdad? Te pongo el ejemplo De un dolor de muelas Porque ¿Quién no ha tenido Alguna vez Un dolor de muelas? Cuando nos han tenido Que extraer Las muelas Del juicio ¿Verdad? Qué dolor ¿Verdad? Día y noche Que no puedes dormir Que no puedes descansar Es un dolor Que incluso Se dirige también Hacia La zona del oído Te afecta prácticamente A tu estado de ánimo A tu estado de salud No te dan ganas De comer No puedes dormir Ejemplo muy sencillo Pero muy claro Ahora trasládalo A una Condenación eterna Ser atormentado Día y noche Por los siglos De los siglos Es decir Siempre Si ya un dolor De muelas Durante una noche Es molesto Imagínate Ser atormentado Día y noche Por los siglos De los siglos Que no haya una cura Para ese dolor Al menos el dolor De muelas Lo creas o no Hay una cura Hay un medicamento Que puede Calmar ese dolor Pero la condenación Eterna no Ser atormentado Día y noche Por los siglos De los siglos No tiene cura Será algo eterno El mundo del cine Nos ha enseñado Que Que Satanás Está a cargo Del infierno ¿Verdad? Él está ahí abajo Con todos Los diablos Con todas Sus huéspes Con todos Los enemigos De Dios ¿Verdad? Todas las personas Que han hecho lo malo Eso es una equivocación Es un error Y nos lo creemos Porque así lo ha dicho Hollywood Porque así lo ha dicho El mundo del cine Porque así lo dice La literatura Porque así lo dice Una serie de televisión Y ya Nos imaginamos A Satanás De esa manera En el infierno Con todas las personas impías La palabra de Dios No dice eso Satanás En vez de estar A cargo en el infierno El diablo Será arrojado En el fuego Y finalmente Se tornará en ceniza Sobre la tierra Dios habla Acerca de Satanás Dice la palabra Para siempre Dejarás de ser Con tus muchas maldades Y con la iniquidad De tus tratos comerciales Profanaste tu santuario Yo pues Saqué fuego De en medio de ti El cual te consumió Y te puse en ceniza Sobre la tierra Ante los ojos De todos los que te miran Todos los que te conocieron De entre los pueblos Se quedarán atónitos Por causa tuya Serás Objeto de espanto Y para siempre Dejarás de ser Ese es el final De Satanás Recuerdo unas palabras De Juan Antonio Sánchez En el libro Perlas de sabiduría En traje de faena Libro que puedes encontrar En librería Los olivos Cuando venga Satanás A tu vida A recordarte Lo pecador que eres El pasado que has tenido Recuérdale a él El futuro que le espera Él está condenado La victoria no es suya Cuando Satanás Venga a condenarte Recuérdale Recuérdale a Satanás Recuérdale A los diablos A sus Sirvientes Recuérdale A sus sordas Que ellos Serán destruidos Recuérdales El final Que les espera Otra pregunta Acerca del infierno ¿Se va a apagar Ese fuego Del infierno? Isaías Capítulo 47 Verso 14 He aquí Que serán Como el tamo El fuego Los quemará No salvarán Su vida Del poder De la llama No quedará Brasa Para calentarse Ni lumbre A la que arrimarse Después que el pecado Los pecadores Y todo Se ha destruido En la tierra El fuego Se apagará No arderá A través De los siglos Un tormento De fuego Eterno Haría imposible La eliminación Del pecado El plan De Dios Es aislar El pecado Y destruirlo Es decir No es Perpetuarlo Apocalipsis Capítulo 21 Verso 15 Dice He aquí Yo hago Nuevas Todas las cosas Mateo Capítulo 10 Verso 28 Este versículo Responde a la pregunta Son destruidos Tanto el alma Como el cuerpo En el infierno Mira lo que dice Este pasaje No temáis A los que matan El cuerpo Pero el alma No pueden matar Temed más bien Aquel que puede Destruir el alma Y el cuerpo Y el cuerpo En el infierno Muchos creen Que el alma Nunca muere Pero Dios Dice En dos ocasiones El alma Que pecare Esa morirá Ezequiel capítulo 18 Verso 4 Verso 20 Así que De acuerdo a lo que dice La palabra De Dios Los impíos Serán destruidos En el infierno Ardiente Tanto En alma Como en cuerpo Así lo dice La palabra De Dios Y lo que dice La palabra De Dios Se cumple Es verdad Porque tu palabra O Dios Es verdad Mateo capítulo 25 Verso 41 Entonces dirá También a los de la izquierda Apartaos de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles El propósito del fuego Es destruir a Satanás A sus ángeles malignos Al pecado Si rechaza apartarme Del pecado Fíjate Si rechazo apartarme Del pecado Tendré que ser destruido Con él ¿Sí o no? Porque si el pecado No es destruido Contaminaría nuevamente Al universo Así que si yo rechazo Arrepentirme Si yo rechazo La salvación de Cristo Si yo no me aparto Del pecado Tendré las mismas Consecuencias Que Satanás Y sus diablos Últimamente Estamos compartiendo Aquí en Radio Solidaria Sobre Hoy es día de salvación Hoy es el día Para que Nos volvamos A los caminos del Señor Sabiendo que Hay esa condenación Eterna Sabiendo que vamos A una muerte eterna Qué mejor que hoy Buscar la presencia De Dios Qué mejor que arrepentirse Hoy de nuestros pecados Jehová se levantará Como en el monte Perazim Como en el valle De Gabaón Se enojará Para hacer su obra Su extraña obra Y para hacer su trabajo Su extraño trabajo Sabes una cosa Dios no puede soportar La idea de destruir A quienes ama Dice la palabra Que el Señor No queriendo Que ninguno perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Dios no quiere Que ninguno perezca Pero te da el libre Albedrío De escoger Él no te obliga Tú eres el que decides El Señor no quiere Que ninguno perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Dice todos No algunos No solo los buenos Los malos también A los malos también Se le abre la puerta Para que se arrepientan De su pecado Y dejen de De cometer ese Delito Ese pecado La palabra de Dios Dice constantemente Volveos de vuestros Malos caminos ¿Por qué moriréis? De nuevo el Señor Está diciendo Que no quiere Que nadie perezca El Señor te ama El Señor me ama Volveos de vuestros Malos caminos ¿Por qué moriréis? Está diciendo Que si no me vuelvo De mi mal camino Voy a morir Volveos de vuestros Malos caminos ¿Por qué moriréis? Ezequiel capítulo 33 Verso 11 Fíjate como son las cosas Que destruir Las personas Es tan extraño Para Dios Que el fuego del infierno Es llamado Su extraña obra Dios lo intenta todo En su deseo De salvar a la humanidad Antes de ser destruida Cada persona Sea buena o mala Admitirá que Dios Ha sido justo Romanos capítulo 14 Versículo 11 A cada persona En su momento Se le habrá presentado La oportunidad De aceptar al Señor O de rechazarlo Así que no habrá excusa Señor A mí no me han compartido La palabra Señor No he tenido La oportunidad De acercarme a ti De escucharte No he tenido No he tenido la oportunidad De convertirme De arrepentirme Y el Señor te dirá En este momento En este momento Tuviste la oportunidad A todos En algún momento De nuestra vida O en varios momentos Porque la misericordia De Dios Y su gracia Se extiende Cada día A todos El Señor En algún momento De tu vida Ha querido Que tú tengas Un encuentro personal Con Él Y un ejemplo Cuando vas a evangelizar Por las calles Señor Pero es que no he tenido La oportunidad De conocerte ¿Recuerdas este día? ¿Recuerdas que esta persona Se te acercó? ¿Recuerdas que viste Por ejemplo Un acto evangelístico? ¿Recuerdas que escuchaste Este mensaje en la radio? Un mensaje que te desafió Un mensaje que fue para ti ¿Recuerdas este momento Que encendiste la televisión Y hubo un mensaje Dedicado para ti? ¿Y sentías en tu corazón Que estabas haciendo Las cosas mal? ¿Recuerdas Cuando te congregabas En la iglesia Y dejaste de hacerlo? Antes de que Dios Destruya la tierra Dios desea Que cada persona Se vuelva De sus malos caminos No queriendo Que ninguno Perezca Esa es la misericordia De Dios Y su gracia Infinita Eso es amor La misericordia De Dios Se extiende a los impíos A los pecadores También Todos somos pecadores No queriendo Que ninguno Perezca Habla de buenos Y malos Habla del justo Habla del impío No queriendo Que nadie Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Hay unas frases En la palabra De Dios Que habla Del fuego Que nunca Se apagará ¿Verdad? O fuego Que nunca Se extinguirá Mateo Capítulo 3 Verso 12 Su aventador Está en su mano Para limpiar Su era Recogerá Su trigo En el granero Y quemará La paja En el fuego Que nunca Se apagará El fuego Que nunca Se apaga No puede Extinguirse Sin embargo Cuando ha quemado Todo ¿Qué pasa? Que se apaga Por ejemplo Vamos a llevarlo A la palabra De Dios Jeremías Capítulo 17 Verso 27 En este pasaje Se advierte Que si el pueblo De Dios No era fiel Él encendería Un fuego En Jerusalén Que no se apagará Y la palabra De Dios Declara Que esta profecía Ya se ha cumplido Quemaron La casa De Dios Y rompieron El muro De Jerusalén Y consumieron A fuego Todos sus palacios Para que se cumpliese La palabra De Jehová Por boca De Jeremías Lo puedes leer Segundo libro De crónicas Capítulo 36 Versículo 19 Aquel fuego No se podía apagar Hasta haber Consumido todo Entonces se apagó No está ardiendo Todavía Sin embargo La Biblia Lo llama Un fuego Que nunca Se apagará Carta de Judas Mira lo que dice Su primer capítulo Versículo 7 También Sodoma Y Gomorra Y las ciudades Vecinas Las cuales De la misma manera Que ellos Habiendo fornicado O ido en pos De vicios Contra la naturaleza Fueron puestas Por ejemplo Sufriendo El castigo Del fuego Eterno A lo mejor A lo mejor Dices Sí José Pero aquí Hay una Contradición Hablas Del fuego Que ha Consumido todo Entonces se apaga Pero aquí Está hablando De un fuego Eterno Es decir Un fuego Que nunca Se apaga Hay que dejar Que la Biblia Se explique Por sí misma Hay cosas Que tú y yo No entendemos Podemos ver En este versículo Por ejemplo Que Sodoma Y Gomorra Fueron destruidas Con fuego Eterno Como un Un ejemplo Del infierno Pero esas Ciudades No están Aún ardiendo Esas ciudades Se convirtieron En cenizas No siguen Ardiendo Eternamente El fuego Es eterno No porque Dure ardiendo Por la eternidad Sino porque La consecuencia Del fuego Es decir Lo que consume Lo que quema Es consumido Para siempre Así que El eterno En sus consecuencias Así que Mejor dicho Así que Es eterno En sus consecuencias Y lo que destruye Lo destruye Para siempre También condenó Por destrucción A las ciudades De Sodoma Y de Gomorra Reduciéndolas A cenizas Y poniéndolas De ejemplo A los que habían De vivir impiamente Ahora estamos Peor que Sodoma Y Gomorra Yo me atrevo A decir eso Estamos peor Que en los tiempos De Noé La maldad Se incrementa Cada día Todo lo que dice La palabra De Dios Todo lo que hacían Los de Sodoma Y de Gomorra Como los que hacían Los de los tiempos De Noé Creo que ya Lo ha sobrepasado Esta humanidad Cuando Apocalipsis 20-10 Dice que Los impíos Serán atormentados Por los siglos De los siglos Yo cuando leo Siglos de los siglos Lo primero que pienso Es un tiempo Interminable Infinito Vamos a decirlo De alguna manera Jonás capítulo 2 Verso 6 Descendí a los cimientos De los montes La tierra echó Sus cerrojos Sobre mí Para siempre Mas tú sacaste Mi vida De la sepultura Jehová Dios mío Jonás estuvo En el vientre Del gran pez Por tres días Y tres noches Aún así Dijo para siempre Qué curioso ¿Verdad? Esto es difícil De explicar Vamos a leerlo De nuevo Descendí a los cimientos De los montes La tierra echó Sus cerrojos Sobre mí Para siempre Pero luego sabemos Que Dios Sacó a Jonás Del vientre del pez Así que Que no estuvo Para siempre En ese lugar Jonás dijo Para siempre Y yo estoy seguro De que él sintió Como si fuera Una eternidad La palabra Griega en Apocalipsis Capítulo 20 Verso 10 Traducida por los siglos De los siglos Es aión De donde se obtiene La palabra Eón Y esa palabra Representa un periodo De tiempo No especificado Es decir Un tiempo limitado O ilimitado ¿Sabes cuántas veces Las palabras Por siempre Son utilizadas En la Biblia? Puedes dejarlo En comentarios 56 veces En la Biblia Para referirse Algo ya finalizado En un caso Para siempre Describe la vida De un esclavo Fiel Y en otro lugar Para siempre Se refiere A diez generaciones Y respecto Al ser humano Para siempre Frecuentemente Significa Todos los días Que viva Mira lo que dice La palabra de Dios El ejemplo De Ana Pero Ana No subió Sino dijo A su marido Yo subiré Hasta que el niño Sea destetado Para que lo lleve Y sea presentado Delante de Jehová Y se quede allí Para siempre Versículo 28 Yo pues Lo dedico también A Jehová Todos los días Que viva Será de Jehová Y adoró allí A Jehová Se quede allí Para siempre Se refiere Hasta que Samuel Muera Y continuando Con el infierno Después que el pecado Y los pecadores Sean destruidos ¿Qué hará Jesús Por su pueblo? Mira lo que dice Pedro Nuestro hermano Pedro En la segunda Carta Capítulo 3 Verso 13 Pero nosotros Esperamos Según sus promesas Cielos nuevos Y tierra nueva En los cuales Mora la justicia Apocalipsis Capítulo 21 Verso 4 Enjugará Dios Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas pasaron Dios creará Nuevos cielos Y una nueva tierra Jesús promete Gozo y paz Felicidad Indescriptible Para todas las Criaturas vivientes Para toda la eternidad Para siempre Ahora bien ¿Se levantará Otra vez El problema Del pecado? Mira lo que dice El profeta Nahum Capítulo 1 Verso 9 ¿Qué pensáis Contra Jehová? Él hará Consumación No tomará Venganza Dos veces De sus enemigos Mira lo que dice El profeta Isaías Del profeta menor Nahum Al profeta mayor Isaías Porque hay aquí Que yo crearé Nuevos cielos Y nueva tierra Y de lo primero No habrá memoria Ni más vendrá El pensamiento La promesa De Dios Es clara Es específica El pecado No se va A levantar Nuevamente Esta es una promesa De Dios Ya no habrá Más pecado Cuando Jesús Regenere Todo de nuevo Cuando tengamos Cielo nuevo Y tierra nueva Ya no habrá Pecado Ya no habrá Tristeza Ya no habrá Dolor Ya no habrá Llanto Ya no habrá Enfermedad Ya no habrá Muerte Todo eso No existirá El pecado Será consumado Viviremos con Jesús Eternamente Alegres Alegres Con gozo Te hago una pregunta Y es una pregunta Que hace también Job Job capítulo 4 Verso 17 ¿Será el hombre Más justo que Dios? ¿Será el varón Más limpio Que el que lo hizo? Por ejemplo Si su hijo Llegara a ser Un asesino Insensible Tú como padre Tú como madre Sentirías Que deberías Ser castigado Probablemente Sí ¿Verdad? Pero quisiera usted Que fuera quemado Vivo En una terrible agonía Aunque sea por un día Seguro que no Porque es tu hijo Y tú le amas Usted no podría soportarlo De igual manera Dios Un Dios de amor No puede soportar Que sus hijos Sean torturados Eso sería peor Que lo peor De todas las atrocidades De las guerras ¿Es Dios así? Por supuesto que no Pero estamos acostumbrados A que nos metan En la cabeza ¿Eh? Yo pongo siempre El ejemplo De películas, series Pero es que ahora A través de libros A través de redes sociales Que Dios es un dictador Que Dios es el malo De la película Y que el bueno Es Satanás Y eso no es así Dios se preocupa por ti Dios no quiere Que tú seas condenado Está esperando A que te vuelvas a él Dios es un Dios de amor Y no puede soportar Que sus hijos Se aparten de él Un infierno De tormento eterno Sería insoportable Para Dios Y totalmente opuesto A su carácter ¿Por qué? Porque el carácter de Dios Es amor Es justicia Y él quiere Que incluso el pecador El impío Se arrepienta Mira Pablo Perseguidor de la iglesia Asesino de cristianos De hombres De mujeres Les da igual Meter a los niños En la cárcel Y a las familias Su afán Era destruir Al cristiano Al seguidor de Cristo Y como Dios Lo cambió Y pasó de ser Perseguidor de la iglesia A perseguido Dios puede cambiar Tu vida Dios puede cambiar La vida Del hombre más pecador Dios puede cambiar Cualquier situación Dios quiere Que tú y yo Nos volvamos a él Que nos arrepintamos De nuestros pecados Dios te ama Hay muchos Que han utilizado La parábola Del hombre rico Y Lázaro Para tratar de demostrar Que las personas Van directamente Al cielo O al infierno Al morir Y eso es un error Esto nunca fue La intención De Jesús Al utilizar la historia La palabra Que Jesús usó Para infierno Es Hades Un lugar de tormento En la mitología griega Todos los judíos Escuchando este discurso Habrían entendido Que Jesús Estaba usando Un mito Reconocido Para ilustrar Un punto Si tú miras Más de cerca Lucas capítulo 16 Verso 19 Vas a ver Que esa parábola Está llena de símbolos Que Jesús nunca Quiso que tomáramos Literalmente Por ejemplo ¿Van todos los salvos Al seno de Abraham? No ¿Conversarán unos Con otros Las personas Que estén en el cielo Y en el infierno? No ¿Refrescaría Una gota de agua En la lengua De una persona El ardor del infierno? No ¿Decide Abraham Quién se salva Y quién se pierde? No Si no oyen Las escrituras De la misma manera Esta parábola No puede ser utilizada Para enseñar Que la gente Que muere Antes del juicio En el fin del mundo Irá directo al cielo O al infierno Al morir Juan capítulo 12 Verso 48 Declara La palabra Que ha hablado Ella le juzgará En el día postrero Por lo tanto ¿Qué significa Esa parábola? El hombre rico Era un símbolo De la nación judía Se gozaba Con las escrituras Mientras que El mendigo En la puerta Que representa A los gentiles Estaban hambrientos Por la palabra De esto Habla Jesús También con la mujer Sirofenicia Habla de los perrillos Habla de judíos Habla de gentiles Jesús Concluye la parábola Con la observación Que si no oyen A Moisés Y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque algunos Se levantare De los muertos Y más adelante Jesús Levantó de los muertos A un hombre Llamado Lázaro Y la mayoría De los líderes judíos Aún así No creyeron En la palabra De Dios Si escuchas La palabra De Dios No endurezcas Tu corazón Esta es una palabra Oportuna Palabra oportuna Cuán buena es ¿Qué vas a decidir? Sabes que Lo que decidas ahora Va a determinar Tu futuro ¿Verdad? Determina tu presente Y tu futuro Las decisiones Que tomas ahora Van a tener Su papel importante En el mismo presente Depende de que acciones Y en el futuro ¿Qué harás? Hoy es día de salvación Hoy es un buen momento Para volvernos a Dios ¿Qué harás? El mensaje está ahí El Señor te está esperando Él no quiere que perezcas Él quiere que Te arrepientas Dios No quiere que nadie perezca Quiere que todos Procedan al arrepentimiento Hoy es un buen día Hazlo A lo mejor mañana Es demasiado tarde Hoy es un buen momento